¡Apareció la cárcel de Shinsonic en mi Minecraft! Y tengo que averiguar qué oculta esta cárcel. Eh, oye, espera, ¿ese no es el Dr. Eggman? ¡Ay, así es! Aquí estamos en la cárcel de Shinsonic que ha aparecido en mi mundo de Minecraft. ¡Oye, qué rayos! ¡Mira, es el Dr. Eggman, Marta! ¡Mira! Creo que no tiene una pierna, Mayurita. ¡No, es verdad! ¡No tiene una pierna! Creo que el Dr. Eggman nos tiene que decir algo. Chicos, esta cárcel es un desastre. Necesito ayuda a matar a todos los monstruos que están en esta prisión. Adentro hay un cofre. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Cómo que adentro hay un cofre? Digo que hay monstruos, Mayurita. Más armas. La contraseña es 12-12. Suerte y gracia. ¡No! ¡Tot. Eggman! ¡Que no se nos olvide! ¡Que no se nos olvide! ¡Vamos a completar ya esta cárcel, Marta! ¡Vamos a ver qué es lo que tiene dentro! ¡Vamos a ayudarle al Dr. Eggman! ¡Cuidado! ¡Saco mi pistola! Vale, ahí hay policías. Vale, todo está bajo control. ¡Vente, Marta! Hay que ir acá donde nos... ¿Dónde está el cofre? ¡Sí, es 12-12 el cofre! ¡Eh, también! ¡Recuerden dejar su manita arriba, chicos! ¡Dejen su like! Y, no sé, suscríbete también porque esta prisión es muy terrorífica. Así que deja tu like o si no, Shin Sonic te va a jalar las patas de la noche. Hay que entrar a este cuarto y ver qué es lo que tiene este cofre. ¿Cuál era la contraseña? 12-12, ¿verdad? ¡Ay, no sé, sí! Vale. ¡Oh, lo atinemos! ¡Muchas armas, Marta! ¡Tienes que abrir el cofre! O, bueno, mejor ahorita yo todo y todas tus cosas, ¿vale? De momento tengo una pistola muy chetada. Agarra tú eso si quieres. Abre el cofre. ¡Miren la pistolota que tengo! ¡Oh, my God! Ok, creo que ya está recargada. Vale, Marta, vámonos ya. También tengo como una especie de tómago. ¡Hola, qué guapo se ve! Bueno, me lo voy a poner aquí y unas cuantas granadas de emergencia. Así que nada, vamos, Marta. Ven ya a la prisión a ver qué es lo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Es la prisión! ¡Mira! ¡Oh, no! Y hay muchos policías, ¿te das cuenta? ¡No, no se está disparando! ¡Ya lo sé, qué miedo! Pero venimos a ayudarnos. También aquí tenemos a otro. ¿Dirán algo los policías? ¡Pero hay una señorita! ¡Qué guapa está usted! ¡Espera, mira atrás tuyo! ¡Lo que está diciendo este policía! Dice, ¡ten cuidado! ¡Esta prisión es un desastre! ¡Bueno, vamos primero! ¡Vente, vente! ¡Vamos por el primer personaje! ¡Que es el que peor me cae! ¡Es Knuckles, ven! ¡Mira lo que! ¡Oh, no! ¡Marta! ¡Mira, hay un policía ahí! ¡Mira, no, si es! ¡En serio, hay un policía en el suelo! ¡Oh, no, no! ¡Hay mucha sangre! ¡Oh, no! ¡Ay, no, Mario! ¡No hay que irnos mejor que a la madre! ¡Tenemos que entrar! ¡No, ven! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que ayudar a la doctora Eggman! ¡Y me está siguiendo el monstruo! ¡Pero, espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Hay que hacer un plan! ¡Hay que hacer un plan! ¡Ven para acá! ¡Aquí te digo el plan! ¡Tenemos que matarlo! ¡No, no, una granada! ¡Una granada! ¡Mario, una granada! ¿Una granada? Vale, tengo ya la granada. A ver, la voy a tirar. ¡Y toma! ¡Listo! A ver si explota. ¡Vamos, listo! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pero creo que hemos matado al policía otra vez! ¡Rayos! ¡Ya estaba muerto! ¡No pasa nada! ¿Qué? Parece que ha revivido y ha muerto otra vez. ¿What? ¿Qué pasa? ¡No entiendo nada! ¡Vámonos de esta prisión, Marta! ¡Elige una! ¡Mira, hay un montón de hecho! ¡Ay, no sé! Espera, allá al fondo parece que no se permite acceso. ¿Ya viste lo que estoy viendo? A ver, ¿qué hay? ¡Qué rayos! ¡No hay acceso! ¡Y mejor no hay que ver esto, Marta! ¡Mejor vente! ¡Vamos a bajar! ¡Hay como una casita de un perrito! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo qué sé! ¡Muy extraño! ¡Elige a quién vamos ahora a abrir fuego! ¡Oye, está Chin Sonic! ¡Mira! ¡Pues claro que tiene que estar Chin Sonic! ¡Mira, ven, está! ¡Oh, rayos! ¡Oye! Pero espera, espera, no sirven nada. ¡Se escapó! Marta, Marta, espera. Ah, sí, creo que se ha escapado. ¡Está abierta la puerta! ¡Mira, hay unas huellas! ¡Hay unas huellas! ¿En serio hay unas huellas? ¿Qué? ¡Hola, es verdad! ¡Son sus huellas! ¿O qué rayos? ¿Qué está pasando, Mario? No entiendo nada. Marta, espera. Y creo que aquí por esta huella hay un hueco. Y también hay sangre. ¡Cuidado! ¡Oh, no, Mario! ¡Baja tú primero! Voy a bajar. Yo te quedo disparando. ¡Vale, disparo! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Bajo! ¡Toma! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡No, no, no! ¡Es seguro, seguro, seguro! ¡Es seguro! Parece que es seguro. ¡Cuidado, voy a sacar mi... ¡Ay, Mario! ¡Ahí vamos! ¡Oh, rayos! ¡No puedo! ¡La telaraña es muy fuerte, Marta! ¿Qué hacemos? ¡Te ayudo, Mario! ¡Te ayudo! ¡Vamos! A ver, le voy a disparar. ¡Esto no funciona! ¡No funciona! Tenemos que escapar por aquí, por esta telaraña toda pegajosa. ¡Qué asco! ¡Ay, es muy difícil! ¡No me gusta nada esto, Marta! ¡Oye, Marta! Creo que mi espada de madera puede funcionar. ¿Qué? ¿Cómo que te es una espada de madera? ¿Qué? Pues si has quitado toda la telaraña del camino. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Corre, corre, Marta! ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Espáralo! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, Marta! ¡Ven! ¡Dale, Marta! ¡Espáralo! ¡Dale, le estoy disparando con todo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Estaba tratando de escapar! ¡Estaba tratando de escapar y va por ti, Marta! ¡Marta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Te ayudo, Marta! ¡No, Marta! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me lo puedo creer, Marta! ¡Ahí están todas tus cosas! ¡No, pero Chimson y las están campeando! ¡No lo puedo creer! ¡No, vaya, mátalo! ¡Oh, diablos, chicos! ¡Me he escondido un poco! ¡Pero creo que el bicho le está campeando allá, Marta! ¡Mírenlo! ¡Ahí está arriba! ¡Marta, estás ahí! ¡Creo que te veo tu name tag! ¡Y aquí estoy! ¡Dónde estoy! ¡Vale, vale, vale! ¡Le voy a dar desde acá! ¡Le voy a dar desde acá! ¡Y lo voy a dar desde acá! ¡Toma, toma, toma! ¡Viene, viene, viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Maldito! ¡Te querías escapar de la prisión! ¡Toma! ¡Y tú le has roto el pie al Eggman! ¡Vamos! ¡Vente, Marta! ¡Ves! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Ay, me va a quedar, Marta! ¡Ahí viene, viene! ¡Mírala, ahí está! ¡Vale, espérale, espérale! ¡Ja, ja, ja! ¡Raro! ¡Vale, vale! ¡Le queda muy, 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 muy poquita vida! ¡Ay, viene por mí! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Estoy recargando! ¡Vale, reviéntale! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡No, no tengo balas! ¡Diablo! ¡Me carga, Marta! ¡Ay, ahí estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Toma, muere! ¡Toma! ¿Qué? ¡Qué amado! ¿Qué es esto? ¡Son como... ¡Son partes de Sonic! ¡Qué rayos! ¡Toma! ¡What! ¡Qué extraño, ¿no? ¿Los harán poderes? ¿Se pueden comer o algo? No lo sé, es muy extraño Pero vamos a por los otros bichos De hecho, al lado de la prisión de Shin Sonic Había... Bueno, estaba Shin... Tails Así que vamos por él, Marta, corre Así que chicos Shin Knuckles y Shin Sonic ¡Los hemos derrotado! Así que vamos por buen camino Y por cierto, es que sí que es verdad Que Sonic Tape se quería salir ¡O Shin Sonic! ¡Rayos! Pero bueno, vamos a la que está aquí al lado, Marta ¡Estás listo! ¡Ay, vamos! ¡A ver, a verte primero! ¡Vale, mírale, allí está! ¡Mírale la cara! ¡Qué miedo que da! ¡Rayos! ¡A ver! ¡Hay algo extraño! ¡Mayo adentro! ¡Espera, déjale cargo, déjale cargo mi pistola rápido! ¡Ay, yo también, yo también! ¡Rayos! ¡A ver, qué hay ahí dentro! ¡Hay como unas imágenes, ¿no? ¡Vale! ¡Le voy a abrir, le voy a abrir, eh! ¡Le voy a abrir! ¡A ver! ¡Dale, dale, entra, entra! ¡Corre, dispárale, dispárale! ¡Vamos! ¡Enviada y open up! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Qué raro! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Dale, dispárale, dispárale, Marta! ¡No, no! ¡Tengo que recargar! ¡A ver, voy! ¡Toma! ¡Ok, perfecto! ¡Parece que no hace nada, eh! No, creo que... ¿What? ¿Qué le está pasando a tres? ¡No, pues irá, hay que matar! ¡No, no le hagas nada! ¡No, no, no! ¡Pero no le hagas nada! ¡Está diciendo que no le hagamos nada! ¡Y mira, le está disparando! ¡Oye, espera, cuidado! ¡No escucha nada! ¡A ver, déjale, disparo! ¡Toma! ¡Oye! ¡Pero es en serio! ¡De verdad que... ¡Sí, no hace nada! ¡Chinte, está bien tonto! ¡No manches! ¡Lo voy a matarse con el ancha, mira! ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Lo me hagas mi mi corazón! ¡Me mataste, tonta! ¡Dale, Marta! ¡Vamos a matarlo! ¡Ahora sí, aquí estoy! ¡Vamooos! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dispárale! ¡Toma! ¡Uy, lo que dejó! ¡Oco, no es manzana! ¡Toma, adorados! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Mira, está triste porque lo mataste, Mayo! ¡No, no estás triste por eso, menza! ¡Es porque, mira, al lado está la sonrisa de Sony! ¡Oh, sí, Sonya! ¡Mira, eso también! ¡Mira, qué es qué! ¿Qué? Espera. ¿Qué rayos? Parece que dibujaba aquí, ¿no? ¿Tails o algo? ¡Qué extraño, ¿no? ¡Qué raro esta celda haciendo! ¡Vámonos, vámonos! ¡No sé! ¡Oye, espera! ¿Y aquí? ¡Mira la foto esta! ¡Ay, eso te lo está jalando! ¡Me está jalando el cuello! ¡Oh, no, pobrecito! ¡Ay, tengo chiste! ¡No! ¡Por eso estaba todo menso! Vamos a investigar más, Marta Creo que ya acabamos por todo este lado de la prisión Así que creo que no va a tener ningún problema ¿Y qué te parece si vamos por Super Sonic? ¿Sí, Super Sonic? ¿Te parece? ¡Sí, vamos por él! ¡Oye, cuido con los telarañas! ¡Cuido con los telarañas! ¡Los voy a quitar porque me caen gordas! ¡Ay, bueno, pues quítalas! ¡Oye, no te enojes conmigo! ¡Te pasas! Bueno, vamos a abrir por acá Marta, oye, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estoy viendo nada Estoy solamente viendo manchas de lo que parece sangre A ver, ve Y hay unos policías adentro Claro, hay como unos policías como resguardando, ¿no? A ver, déjame le pregunto a alguno de ellos Si tiene algo que decirme, ¿no? ¿Qué? A ver ¡Eso es lo que me dicen! ¡Ese maldito ha muerto! ¿Qué? 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 ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Cómo se murió? No lo sé, mira, está la sangre ahí Yo creo que... Es que claro Como son varios policías Yo creo que ellos sí pudieron Pero no pudieron contra los otros ¡Marta! ¡Chado! ¡Aquí está Chado! ¿Qué? ¿En serio Chado? ¡Chado! ¡Espera! ¡Mira el lumbre! ¡Ay, lumbre ahí dentro! ¿No? Y hay una policía ahí sentada ¡Oye, sí es cierto! ¿No está como herida o algo? ¡Vente, vamos a entrar! ¡Corre! ¡Espera, Mario! ¡Está arriba en el techo! ¡En el techo! ¡Ah, no! ¡Venta, no me espantes! ¡Oye, aparte también tiene sangre aquí! ¡Oh, no! ¿Qué te ha pasado, linda señorita? ¿Qué le ha pasado? Vamos a preguntarle ¡Estoy herida! ¡Ese monstruo ha matado a varios de mis amigos! ¿Qué? ¡Eso es escondito! ¡No! ¡Alejandra, la policía! ¡Pobrecita Alejandra! ¡Mira quién es su escondite! ¡No lo sé! No habló nada ¿Dónde podría estar su escondite, Mario? ¡No lo sé! ¡Hay que buscarlo! ¡Cuidado, Alejandra! ¡Lo siento! ¡Oye, espera! ¡Mejor éste un bañito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡A ver, deja pago esto! Ese será el portal para el escondite Tal vez, tal vez ¿Qué portal? ¿Qué estás diciendo? ¡Ya estás alucinando! ¡Saca mejor tu pistola! ¡Vale! ¡Hay que investigar! ¡La voy a recargar rápido! ¡Yo también! ¡Listo, listo, listo! ¡Vale, listo! ¡Y no veo ningún escondite, la verdad! ¡A ver, hay que investigar toda la zona! ¡Por el baño! ¡A ver! No creo que por el baño, por su cama ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también lo había visto! ¡Abre, abre, abre, abre! Bueno, meto primero Bueno, voy yo primero A ver qué está pasando acá abajo A ver... ¡Qué rayos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto, Marta?! ¡Estoy en el punto de ese conchado! ¡No! ¡Mira! ¡Quiero! ¡Tengo una manida! ¡No, no! ¡Ahí viene, viene Marta! ¡Marta! ¡Ayúdame! ¡Vale, vale, vale! A ver, le voy a dar de aquí ¡Y... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ah, viene por mí! ¡Dale, Marta! ¡Oh, no, no! ¡Me está quemando, me está quemando, me está quemando! ¡No, no seas cagona, Marta! ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues yo me la juego ¡No pasa nada! ¡Oh, no, no, no! ¡No tengo balas! ¡Marta, Marta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Qué rayos! ¡Quiero que no hace daño, eh! ¡Oh, no, no! ¡Sí hace daño! ¡Cómo de que no! ¡Se ha tocado aquí! ¡Sí, espera ahí! ¡Ve, esto es ahora para abajo! ¡Espera, espera, espera! ¡Le podemos disparar desde aquí! ¡No, no, espera! ¡Ay, cuidado! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Es mucho ruido eso! A ver, voy yo, voy yo mejor, voy yo A ver, cuidado, cuidado ¡Espera, espera! ¡Voy yo no puedo! ¡Ay, voy yo para abajo! ¡Ay, voy yo para abajo! ¡Ay, voy yo, voy, voy, voy! ¡Qué! Marta ¡Pero me has matado, tonta! ¡Mayo, mayo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, mensa! ¡Ay! ¡No tengo miedo! ¡Soy el que me has matado! ¡No manches! Ahí te doy unas cuantas Hay que ir a matar a chinchado, mensa ¿No viste que tenía ahí algo del Sonic? ¡Es súper fuerte, mayo! ¡Le queda muchísima vida! Bueno, bajamos los dos ¡Vente, vente, vente! ¡Bajamos los dos al mismo tiempo! ¡Ahí están todos los policías! ¡Vale, vamos! ¡Que se queda bulleado, se queda bulleado! Marta, necesito ayuda ¡Dale, ay, ay! ¡A la esquina está, la esquina está, la esquina! ¡Viene, viene, viene! ¡No te atravieses, no te atravieses! ¡Disparó! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Disparale! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Como que se oculta dentro del Sonic.exe! ¡Muy raro! ¡Dale, Marta! ¡Dale, Marta! ¡Dale, Marta! ¡Espera, espera! ¡Oh, vamos! ¡Muere! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿No ha dejado nada? ¡No manches, no ha dejado nada! ¡Pero es que mira a todos los compañeros de la policía Alejandra! ¡No! ¡Qué allá arriba! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira esa imagen tan terrorífica que tenía! ¡No sé! ¡Como que... ¡No sé! ¡Yo siento que estás... ¡Era su dios o algo así! ¡Parece como una especie de secta! ¡Algo muy raro! ¡Muy perturbador! ¡Mejor vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya! ¡Me quiero ir de esta presidencia también! ¡Menos mal que ya falta solamente una celda! ¡Y es la de Ami! ¡Aquí está! ¡Mírale! ¡Ahí está la su... ¡Dónde está! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Dile hola! ¡A ver si te dice algo! ¡A ver! ¿Quieres que me haga algo, verdad? ¡No sé! ¡A ver! ¡Entra! ¡A lo mejor porque las dos son mujeres! ¡No se hace un daño! ¡Ah! ¡Ya lo derrojó! ¡No, no! ¡Ya sí es muy agresiva! ¡Es muy agresiva! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Mira está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Yo qué hago! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé! ¡Hay que entrar con la granada! ¡Tíralo una granada! ¡Tíralo una granada! ¡A ver! ¡Tírasela! ¡Tírasela! ¡No! ¡Ya hemos completado casi todos! Ok, vale, se la voy a tirar. Ok, explota en 3, 2, 1... ¡Toma! ¡Ahí! ¡Vamos de explota! ¡Toma! ¿Qué rayos? Marta, lo que tenía aquí dentro... ¡¿Qué? ¡Ha soltado! ¡Mira! ¡No! ¡Cobrecito! ¡What? ¡No manches! ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Cobrecito papu! ¿Qué te habrás ido? ¡Ya aparte! ¡Espera! ¡Mira! ¡No! ¡Espera! ¡Me ha soltado restos de Amy! ¡Mira! ¡Wow! ¡Toma los de Shin Sony! Sí, aquí tengo las partes. Me las voy a llevar para... No sé, tomar algunas muestras o algo. A ver qué es lo que tienen estos Shin. ¿Por qué? Porque se infectan y se hacen muy feos, Marta. Y bueno, creo que ya hemos completado esta prisión. Así que, Marta... ¡Corre, Mario! ¡Corre! La verdad es que no estoy muy feliz. Mejor hay que dejarles todo este trabajo a la policía. Ya les hicimos el favor con lo más pesado, que fue matar a todas las entidades de Shin. Así que, ¡vámonos, Marta! ¡Vámonos ya! ¡Ya no quiero saber nada de aquí! ¡Vámonos! ¡Nos vemos, Dr. Eggman! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos ya de aquí a nuestra aldea y al fondo! ¡No me vayas, corre! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡No me vayas, corre! ¡Sí, vámonos!